hola hola buenas tardes mis corazones espero que se encuentren muy bien bienvenidos a su canal componiendo con mayra desde texas a muchas personitas al igual que yo nos estuvo llegando este cuponcito de parte de cbs ok en lo que fue el día de ayer si no les han llegado todavía este pueden esperarse un poquito usualmente tarda entre jueves a sábado para que nos llegue este cupón primero dios si les lleguen a ustedes ok entonces este cupón nos dice que es un free cosmetics item que es para refrescar nuestra rutina de belleza ok y es un cuponcito hasta 5 dólares ok que se va a redimir y expira el 20 de abril entonces ayer me estuve dando en la tarea de chequear qué productos nos puede estar quedando con este cuponcito y encontré déjenme les enseño primero lo que ahí estuve encontrando para que ustedes decidan pues que es lo mejor que entra en estas toallitas de la marca de gsq ok esto es wipe para remover maquillaje entra también estas esponjas estas beauty 360 contour blender miren estas de aquí viene 32 counts dice estos wages que me imagino que es para aplicar base yo casi de maquillaje lo más natural posible mis corazones entonces sé que en lo que es beauty 360 también entra para lo que es algodones y todo eso este cupón tenemos un una oferta de en extra box que nos regresan tres dólares al gastar 10 ok pero no había suficiente en esta tienda y también sé que para lo que es el gsq tenemos este en unas esponjitas también tenemos una oferta que nos regresan por ahí creo que cuatro dólares al comprar dos pero tampoco en mi tienda había estos productos del gsq ni que estuvieran tampoco en oferta sino que me mostraba precio regular la única que había entonces hagan de cuenta que si yo quería mezclar esta con algodón pues ya no llegaba a los 10 entonces igual había que pagar un poquito de nuestro bolsillo nos quedaba como a dos dólares pero éste no encontraba la manera de que se mezclara bien éste en esa tienda por lo menos no había productos así que por eso les dejo la imagen más o menos de cómo ustedes pueden trabajar ese cupón ok si lo quieren hacer para ganarse extra box por ahí agua agarrar más productos o si no pues nomás agarrar un solo producto que llegue pues hasta cinco dólares y ya les quedaría gratis ok los que les traigo yo el día de hoy es una oferta con productos home ok ya que cuando estuve chequeando la aplicación con estos productos o me después que estuve chequeando en ocho y nagarnier todos ellos ahí este cuponcito si se atachaba a lo que era productos home aquí está miren puede ser en estos de botecito que son desmaquilladores o bien pueden ser este en los white ok entonces la oferta nos dice gastas 12 dólares en productos home ok o removedores de maquillaje y nos van a regresar 4 dólares de extra box y es límite de 6 yo ya estuve haciendo mi primera oferta el domingo con estos productos home y este pues todavía tengo límites tengo chance ya que es límite de 6 entonces pues esta sería mi segunda compra con ellos y quise aprovecharlo también porque como les había comentado tenemos estos bonos de vota y con los productos home y pues también tenemos este unos rebates ahí con y vota entonces tenemos un una oferta un nivel por ahí que al comprar dos productos desmaquilladores nos van a regresar tres dólares ok por el lado de vota entonces pueden ser dos de estos pueden ser dos paquetitos de estos yo sólo tenía uno aquí para enseñarles o pueden mezclarlos así ya que tienen el mismo valor cualquiera de ellos ok 6 con 59 bueno están en mi tienda 6 con 59 entonces aquí está miren la oferta de que les hablo aunque muestra la fotito ahí con los wipes si aplican para estos botecitos ok y dice que deben de comprar dos para que le des los tres dólares entonces les voy a mostrar cómo estuve haciendo yo mi oferta aquí está mi recibo ok entonces agarre como les digo dos botecitos están a 6 con 59 cada uno me tocaba pagar 13 dólares con 18 el cupón de 5 dólares se aplicó al máximo entonces aquí también yo estuve enrolando la cantidad de 4 dólares de extra box que es lo que me regresaron mírenlo entonces son 9 dólares de descuento quedándome a pagar 4 dólares con 18 pero y vota me regresa 3 dejándome así los dos productos a un dólar con 18 centavos ok si lo divido para 2 59 centavos cada uno ok que no se me hace mal precio un dólarito en los dos productos ustedes pueden escoger entre los dos botecitos yo no yo no he tenido estos productos para mí es producto nuevo como que esto es como quien dice que estuviera en mi stock entonces ahí los aproveché pero si ustedes son más de los whites pueden agarrar dos whites o pueden agarrar uno y uno de todas maneras siempre chequeen con y vota ok el producto que realmente pues esté aplicando para esos reembolsos ahora mis amores si ustedes llegasen a tener cupón citó de homen en su aplicación que es uno digital ok déjeme antes de salirme de ahí déjenme mostrarles que yo estuve verificando mis ofertas ya subí mi recibo y dice pues que ahí está la oferta y me regresaron mis tres dólares y creo que ya y vota enseguida que subí el recibo al minuto ya me lo estaban dando mi reembolso miren aquí está tres dólares bueno entonces déjenme ver rapidito si por si acaso aquí en la cuenta de mi esposo se puede ver ese cupón digital porque como les digo yo ya lo había usado anteriormente no esta semana sino anterior a eso y técnicamente no 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 lo tenía digital pero sé que hay cupón digital no mi esposo tampoco lo tiene ok pero si ustedes llegan a tener ese cupón citó es de tres dólares al comprar dos de estos productos de maquilladores entonces la cuenta les quedaría así ok 6 con 59 6 con 59 por 2 son 13 con 18 menos 5 dólares de este cupón 8 con 18 menos los 3 dólares de ese cupón digital 5 con 18 van a enrolar 4 dólares de extra vos que es lo que nos van a regresar en la oferta nos queda a un dólar con 18 centavos pero y vota nos regresa 3 nos queda con ganancia de un dólar con 82 ok un dólar con 82 de ganancias nuevamente con productos online así que les deseo mucha suerte chequeen sus aplicaciones tanto de cbs como de online para ver si todavía tienen esos reembolsos y que puedan hacer esta oferta así que yo ya tengo una oferta más para mi bono de y vota entonces este ya llevo seis con esta así que me faltarían cuatro más y ya les puedo hacer videitos o si ustedes quieren este ya 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 alguna este alguna oferta es la que estaba haciendo pues déjenme en los comentarios y yo les estaré diciendo más o menos que lo que estuve agarrando por ahí este que es lo que estuve aprovechando así que muchas gracias por ver el videito si fue de su agrado si fue de ayuda por favor denle like y compártanlo con las demás chicas o chicos para que este tal vez ellos estén pensando que pueden agarrar por aquí pues les dejo esta ideita que nos están regresando extra box que también es oferta para y vota y que nos queda pues a por lo menos a mí me quedó a un dólarito ok dos productos y si ustedes tienen ese cupón digital pues les quedaría gratis y con ganancia así que se los quiere y nos vemos muy pronto bendiciones bye bye gracias gracias